hola bienvenidos a un vídeo más de marisela su cocina y más y en esta ocasión le voy a hacer una receta bien fácil es un arroz con verduras y estos son los ingredientes es bien bien facilita nada más es jitomate ya tengo todo preparado el jitomate es molido una taza de arroz sal sal al gusto los cubitos de honor suiza porque no tengo el polvo esta es zanahoria y papa picada ajo y cebolla bien picaditos y aquí ya tengo el sartén con aceite lo voy a aprender para comenzar a hacer el arroz para que les quede bien bien a esponjadito y que no se desbarate tienen que hacerla de este arroz puede ser cualquier marca pero el nombre es ese y queda bien bueno ya le había puesto aceite pero lo voy a poner otro poquito porque se me hace que es muy 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 poquito de ser voy a esperar a que se caliente para ponerle el arroz este arroz es bien fácil y bien bien sencillo de hacer nada más tiene o no que picar los ingredientes moler la salsa la salsa de jitomate y ya y éste se puede acompañar en cualquier tipo de mole en en unos visteces en cualquier tipo de comida lo puede acompañar y también es bien fácil y bien rápido antes de que se comience a poner un poco oscurito le voy a poner la cebolla y el ajo picado y lo voy a seguir moviendo para que se para que la cebolla se triture le voy a poner la cebolla y lo voy a poner las verduras las zanahorias con los cubitos de del caldo de pollo zanahoria y la papa y lo voy a seguir moviendo le voy a poner el tomate molido el tomate no está colado este lo mando a molir y así se lo puse le seguimos moviendo y le voy a poner el agua le voy a poner el agua necesito probarlo para saber si está bien de sal le faltan poquito no se le pone mucha sal porque como ya los cubitos de pollo tienen sal ya nada más es al gusto un poquito una poquita más depende como haya quedado lo voy a tapar y voy a esperar unos minutos para que comience a hervir y se espese y lo voy a venir a mover gente dice que el arroz no se mueve cuando está cuando se está hirviendo pero a mí me gusta moverlo para lo que queda encima se se revuelva todo junto y no sea nada más en la verdura arriba y en la rosa abajo ya le voy a abrir le voy a mover para que todas las verduras que están encima se revuelvan lo voy a tapar y lo voy a apagar y en un rato se los voy a mostrar cómo quedó les voy a mostrar cómo quedó el arroz miren cómo se mira bien bien bueno no necesitan a dejar que se seque todo el todo el jugo que tiene a porque el arroz por una razón se termina de coser y se seca y así no queda muy seco y no queda más jugosito me voy a voy a servir para probarlo así quedó el arroz que huele arroz huele arroz y este nada más se puede acompañar con en esta ocasión yo lo voy a acompañar con unos pedazos de aguacate a ver vamos a ver cómo quedó no que querés un pedacito de aguacate así quedó su arroz a él le gusta con verduras el arroz así eso es muy bueno para los niños también porque como no no sabe mucho el sabor a las verduras se juntan los sabores y queda más buena la papa y la zanahoria así nomás que no quiere que le ayude a ver ahora sí pruébalo y así quedó el arroz miren está bien esponjoso y no está nada reseco está está jugosito porque como le apague le apague antes de que se le secara el jugo y este nada más lo voy a acompañar con unos pedacitos de aguacate no necesita uno con nada más vamos a probarla a ver cómo quedó está bien bueno hagan la receta verán que les va a gustar mucho y nos vemos en el próximo video adiós